Con Luis Camargo, ¿qué se siente después de alcanzar una vez más el campeonato de conferencia? Y digo, porque en el 2011 ya lo lograste. Estoy muy contento, pero estoy aquí el segundo año, la segunda final, entonces estoy muy contento acá. Para ti, definitivamente tiene un sabor diferente que para tu compatriota Boniette. Lo tuyo, llegar a las instancias que ahora estás, es revancha. Sí, claro. Por otro año nos perdemos 1-0. Creo que ese año va a ser diferente. Vamos a aguardar a quien vamos a jugar contra. A ver, hablando de este partido de hoy, ¿por dónde crees tú que pasa la clave de la victoria de ustedes que les permite hoy campeonizar y tener esta alegría merecida en el Camerino? Creo que estamos trabajando duro, toda semana, todo año. Entonces creo que nada más merecedor que una otra final. A ver, ¿está claro que ustedes, decía Boniette, que aprendieron una lección que en el segundo partido no dejar jugar al rival? ¿Hoy salieron a atacarlo, a presionarlo? Sí, porque contra Kansas nos quedamos mucho atrás, entonces tenemos poca oportunidad de gol. Pero un poco más presión para un buen resultado hoy. A ver, si no hay un accidente futbolístico, está claro que ustedes van a enfrentar. A repetir al Galaxy. ¿Qué se ha aprendido de aquella final que se perdió? Creo que el año pasado es diferente porque no teníamos perder la final también. Y creo que hoy tenemos más jugadores con mucho más cualidades que pueden hacer diferencia en la final. Estoy muy contento porque no es fácil disputar dos finales. Es un trabajo muy duro, entonces me siento muy contento y quiero continuar trabajando acá. ¿A quién le dedica usted este triunfo? ¿En quién piensa en este momento? En primer momento, pienso en mi mujer y mi hijo. Y también en mi familia en Brasil, mis amigos que torcen por mí siempre. ¿Qué se le puede decir a aquel jugador brasileño que piensa que MLS no es de alta competencia y que no significa carrera para un jugador? Creo que están totalmente enganados porque acá es un buen futebol y está cada día más creciendo. Entonces creo que tienes que venir para acá. A ver, para cerrar, dejémosle una línea a los aficionados de Houston Dynamo que están celebrando igual que ustedes. Y por supuesto, también a aquellos aficionados, al buen fútbol, a aquellos brasileños que apoyan este equipo por apoyarlo a usted. Gracias a todos los aficionados y creemos que vamos a hacer una buena final para ser el campeón.